... Muy buenas tardes familia, bienvenidos un día más a Cometelo... ...a disfrutar de nuestra gastronomía... ...y hoy con un producto que yo creo que todos, todos conocéis... ...lo que pasa es que casi siempre lo tomamos fresquito... ...a la hora de comer o tomando tapitas, que es la cerveza... ...y no es una cerveza cualquiera, cuidado, hablamos de una cerveza artesana... ...pero nosotros hoy le vamos a dar un tratamiento diferente... ...porque en lugar de tomarla fresquita la vamos a usar para cocinar... ...y además va a ir muy bien con nuestro ingrediente que es el conejo... ...vamos a cocinar conejo a la cerveza, una receta muy fácil... ...muy sencilla y sin maquinaria extraña, ya sabéis... ...que la podéis hacer perfectamente en casa... ...pero lo primero es lo primero, vamos a conocer un poquito más... ...de esta maravillosa cerveza que se hace en Triana, Sevilla. La historia de la cerveza en España comienza en los pueblos íberos... ...entre los cuales era muy común consumir una bebida fermentada... ...elaborada con cereales. La cerveza artesanal estuvo presente a lo largo de toda nuestra historia... ...hasta que en el siglo XX comienza a fabricarse a gran escala... ...coincidiendo con las mejoras tecnológicas productivas... ...y con el auge del turismo que hizo que esta bebida... ...se popularizará enormemente. Hoy en día, la cerveza forma parte de nuestros hábitos sociales... ...y estamos observando... ...una tendencia hacia la fabricación artesanal de la misma... ...pues se entiende que la innovación y la calidad... ...pueden convivir con la tradición. Hoy visitamos una micro cervecería... ...situada en el populoso barrio de Triana, en la capital hispalense. Esta joven empresa fabrica y vende dos variedades de cerveza... ...una tipo pilsen rubia y otra pale ale tostada... ...ambas fabricadas con ingredientes naturales y con métodos artesanales. Realizan el proceso de elaboración completo en su pequeña fábrica... ...desde la molienda del grano... ...hasta el embotellado y etiquetado... ...ofreciendo así a sus clientes... ...la posibilidad de conocer... ...cómo y cuándo se hacen sus cervezas. Agua, malta de cebada, lúpulo y levadura... ...en las manos de un experto pueden resultar... ...la obra maestra de un alquimista... ...si se saben combinar justamente los elementos. La cerveza presenta en la historia de la humanidad... ...desde hace miles de años... ...ya los sumerios tomaban cerveza... ...o una especie de cerveza porque no se fiaban del agua... ...y decían a ver si el agua va a tener problemas de estómago... ...y tomaban una especie de cerveza... ...pero que tampoco tenía tanto alcohol... ...si no los sumerios estarían todo el día dando salto... ...ingredientes y empezamos. Cerveza artesana... ...conejo con sus asaduras... ...perejil fresco... ...patata, tomate, ajo... ...un poco de chalota... ...almendras, pimentón dulce... ...harina, romero y champiñones. Familia, pues vamos a empezar con esta receta sencilla... ...que como siempre damos alternativas... ...porque hay personas, las cosas como son... ...y tenemos que decir la verdad... ...hay personas que dicen... ...a mí el conejo no... ...me da no sé qué... ...bueno, pues lo podemos hacer perfectamente con pollo... ...sin problema ninguno... ...podemos hacer esta receta y pollo a la cerveza... ...lo que pasa es que el conejo es verdad que es una carne... ...que a mí particularmente me gusta mucho... ...pero primero, es una carne muy sana... ...para los que tengáis por ejemplo... ...gota, que tengáis el ácido úrico disparado... ...pues es una carne muy buena... ...porque no tiene apenas purinas ninguna... ...entonces es sana... ...pero después también los que tengáis... ...el estómago un poquito delicado... ...pues es una carne muy fácil de digerir... ...total, que además nos ayuda a eliminar líquido... ...pues es una carne sana... ...y encima magra, importante... ...porque no tiene apenas grasa... ...pues vamos a empezar, familia... ...el conejo, lo tenemos aquí... ...lo vamos a dorar al fuego... ...por lo tanto, como queremos que se dore bien... ...ya vamos a poner la cacerola que se vaya calentando... ...se vaya haciendo aquí... ...vente conmigo por aquí... ...alabín, alabín, alabín bombán... ...ahí está, pues empezamos... ...hoy pongo dos tablas porque... ...vamos a limpiar... ...o mejor dicho, a trocear el conejo, mirad... ...concepto, tema de asadura... ...hígado... ...no nos gusta la asadura... ...no le pongáis las asaduras... ...os gusta la asadura, le ponemos la asadura... ...fijaros que cosa más fácil... ...pero no solo tenemos el hígado... ...si miramos por ejemplo, aquí vamos a tener... ...si viene de verdad... ...el corazón... ...miremos a sacar el corazón... ...que también, es una parte que se come... ...veis, aquí tenemos el corazón... ...también se le puede echar... ...los riñoncitos en este caso no los tiene... ...pero a los que os guste también se le puede poner... ...y venga, vamos a trocearlo... ...dividimos el conejo en tres partes... ...sería... ...esta parte que tenemos aquí... ...que sería la parte delantera... ...un poco el tronco, por decirlo así... ...y las patas traseras... ...pues con mucho cuidado, vamos a trocearlo... ...y digo cuidado, siempre la mano... ...fuera del alcance del cuchillo... ...si veis que por alguna razón... ...esta parte, yo no la voy a poner... ...si veis que por alguna razón... ...va a pasar cerca... ...pues quitáis la mano... ...y cortáis sin la mano... ...golpe enérgico... ...porque lo que queremos conseguir... ...es que los huesos no se astillen... ...es lo peligroso... ...si se astillan los huesos... ...peligro... ...esto igual... ...de todas maneras, esto lo hacemos... ...pero cuidado, que esto lo hace... ...el carnicero sin problema... ...de hecho, incluso... ...no solo las del carnicero... ...sino que a veces venden las bandejitas... ...ya de carne de conejo troceado... ...un conejo troceado, ¿no?... ...vamos ahí... ...esto es lo que se llama... ...civet del conejo... ...estas son... ...yo soy partidario, por ejemplo... ...que en las escuelas de hostelería... ...o cuando se enseña cocina... ...se enseña desde el principio... ...y se enseña esto... ...porque yo no soy partidario de... ...de esa cocina de bandejita... ...vamos a coger unas codornices... ...siempre que pongo el ejemplo, ¿no?... ...y las codornices... ...ya cogemos la bandejita ahí... ...perfectamente limpia... ...no, no, vamos a coger la codorniz... ...vamos a desplumarla... ...vamos a quitarle los posibles... ...si es de caza, perdigones que tenga... ...troceamos... ...y troceamos... ...enérgico y enérgico, aquí... ...porque el cocinero... ...tiene que empezar en la huerta... ...tiene que empezar... ...en el campo... ...en la ganadería... ...en el corral... ...mira... ...claro, el conejo salta... ...pues normal... ...eso ahí... ...tenemos la cacerola al fuego... ...vamos a ponerle... ...aceite de oliva... ...virgen extra... ...pero no un aceite cualquiera... ...estamos hablando de Olo Estepa... ...el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo... ...y no lo digo yo... ...el mejor organismo... ...el más importante a nivel mundial... ...en cuanto a aceite de oliva virgen se refiere... ...otorga todos los años... ...hace un concurso y otorga premios... ...pues... ...Olo Estepa se ha llevado... ...medalla de oro... ...y medalla de bronce... ...vamos... ...como si hubiera ganado el Oscar... ...al mejor aceite... ...a nivel mundial... ...por eso... ...lo decimos con razón... ...el aceite bien caliente... ...salpimentamos el conejo... ...y también que tengo aquí... ...el hígado también que lo vamos a poner... ...es un poquito de sal... ...y pimienta... ...ahí está... ...y vamos a añadirlo con cuidadito... ...que se vaya dorando... ...que se vayan dorando todas las partes aquí... ...a gustito... ...ahí... ...y sus asaduras también las ponemos... ...y el corazoncito... ...lo podéis limpiar si queréis... ...le un cortecito aquí... ...limpiamos el corazón un poquito... ...le quitamos... ...la grasita que tiene... ...y ya está... ...y el corazón para adentro... ...mirad... ...por qué ponía un plato aparte... ...cuidado con las carnes crudas... ...siempre... ...nunca debemos de mezclar... ...las carnes crudas... ...con el resto de ingredientes... ...por lo tanto... ...todo lo que está en contacto con carne cruda... ...tanto de conejo... ...como... ...hablamos en este caso de pollo... ...también podríamos hablar... ...lo quitamos... ...y esto... ...mira vamos a ponerlo donde lo pongo... ...que no moleste... ...aquí lo vamos a poner... ...así... ...que nos molesta... ...ahí... ...y ya está... ...y ahora sí... ...con nuestra tabla perfecta aquí... ...mirad... ...sabéis lo que pasa cuando yo hago así... ...no es que esté remando... ...no estoy bailando flamenco... ...es que me echo mano al capote... ...y no lo tengo... ...eso significa... ...que damos capotazo... ...ay capote estaba aquí escondidito... ...con lo que yo te quiero capotito... ...no me hagas esto... ...no te quedes escondido... ...vámonos familia que empezamos... ...y... ...y... ...¿o no?... ...empezamos... ...tenemos aquí espumadera... ...que me gusta más... ...el conejo... ...dorándolo... ...mira mira que pinta... ...que se vaya dorando bien... ...oh... ...maravilioso... ...maravilioso... ...andiamo... ...vamos dorando el conejo... ...fuego... ...bien fuerte... ...vámonos con la chalota... ...mirad la chalota o escalonia... ...que no encontráis... ...no... ...uy tengo sangre todavía aquí un poquito... ...que no encontráis... ...no pasa absolutamente nada... ...pero si tenéis la oportunidad... ...os aconsejo que la compréis... ...porque... ...tiene un sabor muy peculiar... ...no es un sabor nada, nada fuerte... ...es como una especie de cebollita chiquitita... ...pero la vamos a cocinar entera... ...se pela fácil... ...y lo importante es dejarla entera... ...veis... ...como hemos hecho con esta... ...se queda ahí enterita... ...pues tal como están... ...ponemos unas cuantas chalotitas... ...hay algunas que si veis por ejemplo aquí... ...se parten... ...no pasa nada que se partan... ...no pasa absolutamente nada... ...pues vamos a poner toda la chalota dentro... ...con el conejo... ...ahí está... ...vamos a poner cuatro dientes de ajo... ...y los ponemos enteros... ...pero ya sabéis que para darle un poquito de sabor... ...lo que hacemos es... ...que nos sueltan más aroma de esta forma... ...le damos un pequeño golpe... ...no lo rompemos... ...solo un pequeño golpe así... ...veis... ...no queremos que se aplasten... ...y se rompan... ...que se queden separados en parte... ...no... ...que mantengan su forma... ...y ponemos los ajitos... ...cuatro dientes de ajo enteros... ...chalota, conejo... ...plato que como estáis viendo... ...no tiene misterio, ¿eh?... ...vamos rehogando... ...esto aquí... ...y seguimos... ...champiñones... ...mirad, los champiñones los hemos lavado... ...pero si los lavamos debajo del grifo... ...se empiezan a poner un poco pegajosos... ...entonces la forma que tenemos de lavar champiñones... ...es cepillándolos... ...se cepillan... ...y si no, otra opción... ...que lo hemos comentado muchas veces... ...si queréis... ...se coge esta cutícula que hay aquí... ...y se le quita... ...y se os quedan blancos blancos... ...para mí, en esta receta, no es necesario... ...cortamos por la mitad... ...y cortamos unas cuñas... ...así... ...con el tallito y todo, ¿eh?... ...con el pie... ...ya sabéis que el pie en la seta se llama tallo... ...digo, al revés... ...el tallo en la seta se llama pie... ...monta tanto, tanto monta... ...vámonos... ...igual que estamos poniendo champiñones... ...si queréis se puede poner cualquier otra seta que os guste... ...la que queráis... ...la que tengáis en el supermercado... ...o la que tengáis en casa... ...y si tenéis incluso... ...setas en conserva... ...pues también setas en conserva... ...¿por qué no le vamos a poner?... ...por qué va a ser mejor una gastronomía que otra... ...nada, nada, la que más os gusta a vosotros... ...ponemos ahí... ...bueno, la cerveza ya sabéis... ...decíamos... ...presente, antes lo comentamos... ...en la historia del hombre... ...hasta tal punto... ...que los egipcios... ...nombran la cerveza bebida nacional... ...y las mujeres de los egipcios... ...bueno, más creo yo... ...las mujeres de los faraones... ...se cuidaban con la espuma de la cerveza... ...era como... ...se ponían su espumita... ...porque así mantenían la piel tersa... ...e hidratada... ...y sí, por eso digo más las mujeres de los faraones... ...no creo que los pobrecitos esclavos... ...estuvieran con la espuma de la cerveza... ...después los griegos... ...también le dan mucha importancia... ...hasta tal punto... ...que hablan de que la... ...de que la cerveza ayuda a prevenir... ...las picaduras de escorpión... ...y los dolores estomacales... ...está muy relacionado... ...te duele el estómago... ...una vez dos, ¿tapica un escorpión o...? ...no, pero son las cosas que tenían los griegos... ...y después los romanos también... ...los romanos le dieron mucha importancia... ...hasta el punto... ...que también hablan de la cerveza... ...como un remedio natural... ...y es que desde el principio... ...la cerveza se usó... ...hablamos antes de los sumerios, recordáis... ...se usó con fines terapéuticos... ...más que con... ...como la conocemos hoy en día... ...el concepto de cerveza... ...que conocemos hoy en día... ...empezó aproximadamente... ...con los hermanos... ...que ya los hermanos empezaron pues a... ...primero... ...modificaron la forma de hacerla... ...y más o menos el método es muy parecido al actual... ...ya en aquel entonces... ...el tomate lo vamos a pelar... ...aquí... ...y los hermanos pues ya os decía... ...que más o menos hicieron pues... ...la cerveza como la conocemos hoy en día... ...a excepción del lúpulo... ...que el lúpulo no se introduce hasta el siglo XIX... ...y es el que le da el característico pues sabor amargo... ...a la cerveza... ...pero la cerveza presente siempre... ...en la historia del hombre... ...de la humanidad, vamos... ...tomatito fuera... ...mirad, vamos a coger... ...y el tomate lo vamos a picar... ...mirad que pinta tiene esto... ...por favor... ...me ha salido el por favor... ...ha venido el por favor desde el estómago... ...me ha venido el olorcito y ha hecho... ...por favor... ...me ha dado el olorcito... ...qué cosa más rica... ...qué me gusta comer... ...cortamos por la mitad... ...y nada, y troceamos eh... ...no hace falta que lo piquemos... ...preciso, perfecto, vamos... ...no, no, no... ...con que lo cortéis a 2,3 milímetros... ...cada dadito es suficiente... ...no, es mentira, es lo del 2,3 milímetros... ...dais un corte así... ...¿veis? ...y como cortáis... ...siempre protegiendo los dedos eh... ...ahí... ...bueno... ...de todas maneras... ...os voy a hacer una cosa... ...la cerveza... ...lo voy a confesar eh... ...lo voy a confesar... ...yo no tengo misterio con vosotros... ...no soy yo muy cervecero... ...no soy yo muy cervecero... ...una vez en cuando me tomo así... ...pero no, no es de mi bebida favorita... ...no sé... ...más ahora que me estoy poniendo en forma... ...lo tenía que decir, lo tenía que decir... ...no, no es de mi bebida favorita... ...lo confieso... ...las cervezas... ...prefiero una buena copa de vino... ...lo que pasa que sí... ...es verdad que hay días... ...en los que llegas con un calor tremendo... ...y te tomas una tapita... ...pues no sé, de ensaladilla... ...sobre todo ahora ya que estos días... ...que están de calor bueno... ...y a uno lo que le apetece... ...a lo mejor algo más fresquito... ...bueno, pues... ...no siempre se tiene uno por qué tomar... ...o un tinto de verano... ...pues se puede tomar su cervecita... ...pero sobre todo... ...si estamos hablando de una cerveza artesana... ...que es lo que más me gusta... ...porque los tiempos que corren... ...que unos jóvenes digan... ...oye... ...vamos a apostar por un producto... ...que creemos en él... ...que es una cerveza artesana... ...vamos que el sabor... ...la mejor forma que tenemos... ...de probarla ya sabéis cuál es... ...abrimos la botella... ...y la probáis... ...yo creo que merece la pena... ...merece la pena... ...tan siquiera probarla... ...yo la he probado eh... ...y está muy buena... ...lo confieso... ...muy buena... ...y insisto que yo no soy muy cervecero... ...las cosas como son... ...esto fuera... ...limpiamos bien... ...la tabla que se quede como los chorros del oro... ...que si no después me dicen... ...no, que no está bien... ...está perfecto... ...bámonos... ...y le damos aquí... ...y queridas familias... ...no tiene mucha más historia... ...de momento la receta... ...rehogamos, rehogamos... ...y continuamos... ...repaso... ...y seguimos... ...trocear, salpimentar el conejo... ...y comenzar a dorarlo... ...al fuego con aceite de oliva virgen extra... ...añadir las chalotas peladas... ...los ajos enteros... ...y los champiñones cortados en cuñas... ...pelar los tomates... ...trocearlos e incorporarlos... ...y dejamos sofreír... ...recomiendo a todo el mundo... ...que venga al mercado de Triana... ...tenemos cerveza artesana... ...que es riquísima... ...además de saludable... ...y por supuesto tenemos... ...muchísima gastronomía... ...en la que poder disfrutar... ...de diferentes productos... ...y pasar un día fenomenal... ...hago un pollo... ...con esta cerveza que le da un toque frutado... ...que no le da otra cerveza... ...es muy diferente... ...sobre todo me gusta porque es artesana... ...porque tiene un toque un poquito así... ...trico así... ...y es muy refrescante, muy rica... ...bueno Enrique... ...ya has visto un poco... ...cómo elaboramos aquí nuestra cerveza... ...has visto que le ponemos bastante cariño... ...un trabajo muy duro... ...pero creo que es satisfactorio... ...y seguro que... ...te salga una receta muy buena con ella... ...muchísimas gracias... ...si me gustaba ya la cerveza... ...esta buena que tenemos hoy... ...ya me gusta más... ...vámonos... ...familia mirad... ...hemos terminado de rehogar... ...el tomate ya se ha sofrito... ...le quitamos la piel... ...recordáis se deshace... ...entonces... ...vamos a seguir con la receta... ...momento... ...en el que le vamos a poner... ...una cucharada de harina... ...pero... ...si hay personas en casa... ...que son celíacos... ...no le pongáis la harina... ...lo único que después... ...tendremos que dejar que reduzca más... ...la salsa... ...para que coja más espesor... ...es lo único... ...y si queréis... ...pues se puede espesar por ejemplo... ...un poquito de salsa... ...la ponéis en una batidora... ...con un poquito de patata cocida... ...y ya está... ...se tritura... ...se hace más espesita... ...y se devuelve... ...opciones siempre... ...vale... ...nosotros le vamos a poner... ...harina... ...pero de verdad... ...que si hay alguien que... ...no puede tomar harina... ...que haga la receta... ...simplemente que le quite este paso... ...no hay problema... ...vamos a mezclar... ...ahí... ...estamos mezclando... ...hasta que veamos que la harina desaparece... ...y será señal de que se está... ...cocinando... ...vamos dándole aquí... ...dándole bien, dándole bien... ...veis como... ...cualquier jugosidad que tenía ahora... ...pues se ha ido... ...vemos que como está como más espesado... ...es normal... ...debido a la harina... ...pero no pasa nada... ...porque para eso tenemos aquí... ...primero... ...nuestro producto estrella... ...y después... ...el regalo que nos ha enviado... ...Miguel Ángel Quesada... ...que mira el que saca corcho... ...y qué abridor... ...el de las dos cosas... ...un toro... ...ya que nos gustan tanto aquí los toritos... ...pues toro... ...Miguel Ángel que además... ...nos envió una botella de vino... ...sin alcohol... ...riquísima... ...vamos aquí... ...vamos... ...muuu... ...ahí quedó... ...la verdad que es cómodo... ...tranquilo, tranquilo... ...venga, ahí... ...y te guardamos... ...vamos a poner... ...la cerveza... ...vamos echando toda la cerveza... ...un vaso de cerveza... ...eh... ...la cantidad... ...nosotros en este caso... ...botellín hemos puesto... ...le vamos dando así... ...con el movimiento ya sabéis... ...de ligar... ...lo llamamos en la cocina... ...este movimiento... ...esto lo dejamos aquí... ...después lo tiramos... ...siempre los vidrios... ...cuidado, al contenedor aparte... ...vamos rehogando y ahora le ponemos... ...un vaso de agua... ...en el caso de la cerveza... ...no hay que esperar como... ...si ponemos por ejemplo un brandy... ...que hay que flambearlo... ...para que se le vaya el alcohol... ...no, no es necesario... ...la cerveza va a ir perdiendo suavidad... ...el alcohol se va a ir también evaporando... ...entonces como está a fuego fuerte... ...cómo huele esto... ...ahora mismo... ...el conejo está diciendo... ...no me toque... ...estoy perfecto... ...me toque... ...no, no pasa nada... ...el conejo se evapora el alcohol... ...y ya el conejo dice... ...aquí ha pasado algo... ...aquí se ha ido el alcohol... ...esto ya no me gusta tanto... ...porque se ha evaporado... ...¿qué quiere decir? ...que los niños pueden comer esta receta... ...porque el alcohol se evapora... ...pues entonces... ...le ponemos el agüita... ...un vaso de agua... ...me damos ahí... ...yo le pongo... ...un toquecito muy suave... ...de sal... ...que me gusta a mí... ...y por supuesto... ...de pimienta... ...que ponemos ahí... ...y ahora vamos a dejarlo... ...que vaya reduciendo... ...y se vaya pesando... ...tan sencillo como eso... ...vamos a conseguir... ...que las chalotas... ...recordáis las chalotas... ...como esa cebollita pequeñita... ...se vaya cocinando por dentro... ...se quede blandita... ...y que el conejo también... ...se quede tierno tierno... ...y seguimos... ...pero no acaba aquí la receta... ...porque esto sería... ...el conejo a la cerveza... ...pero ahora nosotros vamos a proponernos... ...una guarnición... ...además vamos a poner una guarnición... ...que no va a ir aparte... ...sino que va a ir dentro también... ...pues ya tenemos el conejo a la cerveza... ...vamos calentando una sartén... ...y vámonos... ...vamos a poner patata... ...le vamos a poner su patatita... ...aquí... ...vamos a ponerle pues yo creo que dos patatas... ...va a ser suficiente... ...pero que si ya sabéis... ...os llaman a última hora... ...ay que llego tarde... ...que invito a un amigo... ...pues echamos una patata más y ya está... ...siempre estamos a tiempo de añadir... ...un poquito más patata... ...bendita la patata eh... ...socorría para eso y para más... ...una patata por aquí... ...tamaño de la patata veis... ...mediano eh... ...no es una patata... ...no son muy grandes... ...porque ya tenemos algo de verdurita... ...tenemos los champiñones... ...tenemos las chalotas... ...que ya hacen de por sí algo de guarnición... ...pues nosotros aparte... ...le ponemos esta... ...le ponemos ahí... ...y ahí... ...bueno... ...estamos cocinando hoy... ...hemos hablado de la cerveza... ...pero también es verdad que tenemos el conejo... ...y el conejo es importantísimo... ...en la historia... ...en la historia de nuestro país... ...de hecho... ...recordáis cuando los romanos estaban... ...llegaron a... ...a la península ibérica... ...le llamaban Hispania... ...a este territorio... ...Hispania... ...deriva de un vocablo fenicio... ...que significaba tierra de conejos... ...y de hecho... ...fijaros que importancia tenía... ...que los romanos... ...en la época de Adriano... ...acuñan monedas... ...que tenían... ...en un lado... ...representando Hispania... ...como que eran de aquí... ...una mujer... ...con un conejo así... ...puesto como en los pies... ...y era de la importancia que tenía... ...en aquella época... ...el conejo con la península ibérica... ...ahí está... ...quitamos esto... ...que había un cachito... ...sartencita... ...tenemos calentito al fuego... ...mirad las patatas sí... ...como las voy a hacer en el aceite... ...le voy a dar un poco de secado... ...la secamos así un poquito... ...más que nada para evitar... ...que nos salpique mucho... ...simplemente eso... ...y ahora... ...fácil... ...cortamos... ...para que tenga base... ...cortamos... ...y cortamos... ...vamos a cortar... ...a ver... ...a veces se quedan las patatas... ...pegadas al cuchillo... ...y eso es por el almidón de la patata... ...¿veis... ...unos daditos... ...para que lo veáis más o menos así... ...cortamos unos daditos... ...igual aquí... ...que uno ahí más grande que otro... ...tampoco pasa nada... ...aquí... ...una patatita... ...vamos a contar... ...la receta para unas cuatro personas... ...pues vamos a poner... ...media patata por persona... ...yo creo que va a estar bien de guarnición... ...aquí... ...y aquí... ...aceitito... ...virgen extra... ...un poquito... ...fijaros que no voy a freír las patatas... ...en aceite... ...como se puede decir normal... ...sino que... ...como la voy a hacer casi a la plancha... ...sartén caliente... ...y vamos a ir dorando las patatas... ...porque después las terminaremos... ...dentro... ...de nuestro conejo a la cerveza... ...pero vamos... ...que a estas patatas... ...todavía le queda un poquito... ...y no sólo de cocción... ...sino además de ingredientes... ...que todavía no me lo hemos terminado... ...mientras se va dorando la patata... ...si os parece... ...veniros conmigo... ...porque os voy a mostrar una foto... ...que merece la pena... ...y es que nos ha escrito... ...ahí va... ...ahí va eso... ...nuestro amigo... ...Juan Jesús Gómez Ferrer... ...y su hija Paula... ...que son del Rincón de la Victoria de Málaga... ...y han hecho unas... ...calamares a la malagueña... ...que hicimos aquí... ...recetas que hicimos aquí... ...ellos han dicho... ...las vamos a hacer en casa... ...y ¿sabéis cuál es la sorpresa? ...que no es sorpresa... ...que los platos de Comete lo salen... ...que no tienen ni trampa ni cartón... ...que yo muchas veces lo digo... ...si alguna vez hago un plato... ...y creo que no me está saliendo... ...lo digo... ...oye tened cuidado que esto... ...sale regular... ...no no, salen de verdad... ...saludos también... ...a Sonia, Iván, Paula e Iván... ...o Iván Junior... ...porque es el hijo de una familia... ...de Villanueva de Lariscal en Sevilla... ...y saludos... ...Ali Romero de Málaga... ...saludos enviados... ...familia de Málaga... ...y resto de familias saludadas... ...y nosotros que nos quedamos... ...dorando las patatas... ...en un minuto... ...regresamos. ...hoy, hoy la pinta de las patatas... ...mira que pintita doradita... ...pues como no nos queremos quedar ahí... ...le decimos... ...pues además... ...te vamos a echar almendras... ...y vamos a coger unas almendritas... ...y las vamos a ir... ...salteando también... ...con las patatas ahí... ...y además le vamos a decir... ...pero como no quiero que te quede ahí... ...te voy a poner pimentón... ...pero cuidado... ...si le ponéis pimentón... ...rápidamente... ...no tenéis que dejarlo mucho al fuego... ...porque el pimentón se quema... ...y entonces ¿qué pasa? ...que amarga... ...por lo tanto el pimentón lo dejamos reservado... ...y yo me voy a ir avanzando... ...el resto de ingredientes... ...que son... ...perejil... ...que le pongo picadito... ...hermandad del gurruñito... ...y unas ramas de romero... ...entonces es fácil lo que queda... ...vámonos... ...picamos aquí el perejil... ...y cuando tengo todo preparado... ...entonces sí... ...lo hacemos rápido... ...ahí está... ...no es más misterio... ...pues mirad... ...vámonos... ...salteamos... ...de las almendritas... ...le damos un golpecito... ...no hace falta dejarlas perfectas... ...porque después se van a terminar... ...aquí en nuestra salsita... ...mira, mira que pinto va cogiendo eso... ...pues vámonos... ...ponemos cucharadas... ...de pimentón dulce... ...eh... ...vamos moviendo... ...le echo... ...una ramita... ...de romero... ...aquí... ...ahí... ...ahí... ...y sabéis lo que viene ahora... ...momento de presentación... ...hola conejo a la cerveza... ...¿conoces todas las patatas salteadas... ...con almendras y pimentón... ...no, ahora mismo... ...encantado, ¿eh?... ...un placer... ...claro... ...ah, me suena tu cara... ...sí, tal... ...no tengo cura... ...mezclamos bien... ...con suavidad siempre... ...de abajo arriba... ...mirar qué cositas... ...mirar qué cositas... ...y ya para rematar... ...para rizar el rizo... ...el perejil que tenemos picado... ...nos venimos aquí... ...y decimos... ...perejilito por encima... ...y se acabó... ...y ya tenemos... ...nuestra pedazo de receta... ...que no está bien que yo lo diga... ...pero lo voy a decir... ...nuestra pedazo de receta... ...con nuestra pedazo de cerveza... ...pues la tenemos terminada... ...conejo a la cerveza... ...con champiñones... ...patatas... ...chalotas... ...escalonias... ...y sobre todo... ...con el mejor ingrediente... ...que sois vosotros... ...último repaso y emplatamos... ...espolvorear una cucharada generosa de harina... ...remover bien y verter un vaso de cerveza... ...y un vaso de agua... ...salpimentar... ...y dejar hervir a fuego medio-alto... ...pelar las patatas... ...cortarlas en dados... ...y comenzar a freírlas... ...en una sartén... ...con un poco de aceite de oliva... ...bien caliente... ...agregar las almendras... ...una cucharada generosa de pimentón... ...una rama de romero... ...y verter en la cacerola del conejo... ...picar un poco de perejil... ...y añadirlo... ...y dejamos cocinar unos 20 minutos... ...aproximadamente... ...pues mira mi alma... ...yo la cerveza que te voy a contar... ...¿qué te voy a contar yo de la cerveza... ...si mi padre dice que la cerveza es... ...oro molido... ...en estas temperaturas que tenemos tú... ...con una cerveza fresquita... ...y te viene la temperatura... ...para arriba, para arriba, para arriba... ...y tú te viene para arriba... ...y te entra una alegría... ...y tú canta por todo... ...la cerveza en verano me gusta más... ...porque está más fresquita... ...que un vaso de vino y todo eso... ...es más agradable, ¿no? Pues yo la receta que hago... ...es salsa de champiñones... ...con mucha cebolla, ajo... ...y medio litro de cerveza... ...y está buenísimo... ...invito a todo el mundo... ...a que pase por el mercado de Triana... ...de Sevilla... ...y pruebe la oferta que hay de restauración... ...entre la que están las cervezas artesanas... ...y las tapitas y los marijos... ...y las cosas que se pueden degustar aquí... ...a unos precios fantásticos. Pues ya tenemos un lugar más... ...destino que visitar... ...familia, toca el emplatado... ...vamos a emplatar... ...ya tenemos la salsa que ha reducido... ...pues nos lo traemos a la tabla... ...aquí que nos vamos... ...venga... ...y vamos a emplatar... ...primero nuestro plato individual... ...mirad... ...lo que os comentaba antes... ...mirad las cebollitas... ...estas cebollitas que decimos las chalotas... ...mirad qué cositas... ...mirad... ...que se vea bien... ...mira qué cosa... ...mira... ...oh... ...ay Dios mío... ...esto tiene que estar hasta bueno... ...vamos a ir poniendo... ...que caiga un poquito de todo... ...por supuesto... ...caiga conejito, almendra... ...las patatitas... ...guau, guau, guau, guau... ...ya habéis visto que receta más sencilla... ...pero que mirad... ...probáis... ...resulta que decís... ...Enrique... ...yo pues no, no me ha gustado la cerveza... ...lo podéis hacer con vino blanco... ...pero insisto... ...hacerlo con cerveza... ...probarlo... ...no perdéis nada en probar... ...ponemos aquí un poquito... ...ay, ay, que se me cae, que se me cae... ...ay... ...lo quiero yo... ...ponemos... ...y un poquito más aquí... ...de almendrita... ...y ya está... ...ahí tenemos... ...y el resto... ...a ver cómo lo ponemos... ...yo no sé cómo ponerlo... ...porque me pasa siempre igual... ...dudas... ...que nada, duda ninguna... ...vámonos ahí... ...hermandad buena del volquete... ...volcamos bien... ...aprovechamos... ...aquí que nos queda todo... ...mirad, todo esto por supuesto... ...hay que aprovecharlo... ...este juguito que queda aquí... ...esto es sabor... ...y esto con un bollito de pan... ...no cuento nada... ...recuerdo cuando hago... ...arros con leche en mi casa... ...voy a reír... ...pero a mi madre le encanta... ...rebañar la cacerola... ...lo que se queda en la cacerola... ...es como... ...y yo después digo... ...hay que mi madre las costumbres... ...pero después lo hago yo en mi casa... ...y viene mi hija chica y me dice... ...papá, quiero rebañar... ...y digo, ¿será la genética?... ...llegará la genética hasta ese punto... ...el momento cuchara... ...aprovechar de la abuela y de la nieta... ...vámonos... ...aquí está, pues familia... ...os prometo... ...que esto huele... ...que quita el sentido... ...y es una receta muy sencilla... ...con productos fáciles de encontrar... ...y os decía, el único inconveniente a lo mejor... ...que podéis encontrar con las chalotas... ...las chalotas o escalonias... ...si no la encontráis... ...pues lo sustituís... ...le ponéis un poquito de cebollita... ...y no pasa absolutamente nada... ...plato terminado... ...plato sencillo... ...compañía buenísima la vuestra... ...y como siempre... ...el próximo día... ...no podéis faltar... ...paso lista... ...me he quedado contigo, ¿eh?... ...sí, sí, contigo personalmente... ...como falte... ...me pongo triste... ...que seáis muy felices familia... ...cuanto más mejor... ...como falte... ...como falte... ...como falte... ...como falte...